Muy buenas familias, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Satisfactory Aquí estamos de vuelta haciendo nuestras cosillas Bueno, de entrada veo que vamos a necesitar incluso más No sé cómo he calculado yo esto, o igual no lo he calculado Pero a ver, si estamos haciendo ahora mismo Estamos generando 300 por minuto, 300 de biomasa Y cada uno de estos le entra 10 por minuto No puede ser verdad Bueno, pues obviamente tenemos que alimentar esto mucho más Hostia, me he quedado un poquito flipado Un poquito flipaete Divisor, vamos a empezar por el divisor Otro divisor, se ha quedado ahí un poquillo Claro que está tocando con la mierda esta de aquí al lado Está esto un poco regular Pero bueno, si se usa el de ahí No deberíamos tener demasiado problema Aunque más adelante igual hay que conectar otro más Esto va a ser ahí el cuento de no acabar Bueno, dame un segundo que vamos a buscar un palo Un palo, digo, un poste Con algún hueco libre para traerlo para acá Joder, ya empieza a costar, ¿no? Me gusta, me gusta esto Me gusta que empiece a costar Hostia, pero no tanto Hombre, alguno tiene que haber La madre que me parió Ahora me voy a ir tan lejos que a la hora de volver voy a flipar Ya veréis A la hora de ir al sitio seguro que ya no lo encuentro Me voy a tirar 30 años ahí buscando Hostia, pero lejos, ¿eh? A mí cualquiera me vale, ¿eh? Macho, yo tampoco Tampoco me seas cabrón Aquí tiene que haber, ¿no? A ver, yo normalmente siempre dejo alguno libre Pero como podéis ver Pues no Entonces Como podéis ver me lo estoy inventando Y no, no dejo libre nada Así que hay que espabilar un poquito Mira, aquí hay uno Hostia, pero lejos, ¿eh? Vámonos Hasta donde me dejen Yo... ¿Qué puedo decir? Vámonos para allá A la otra punta Ahora me va a decir que está muy lejos Y que no sé qué Pero bueno, yo lo pongo A ver, lo puedo poner aquí Demasiado lejos Lo voy a poner aquí Luego me arrepentiré Porque hay que reconstruir algo Y no se podrá Pero mira, lo ponemos al lado de la cinta Y seguro que así no hay problema O sí Puede que sí, vaya No sería tampoco raro, ¿eh? Si hubiera problema ¿Qué hacemos con esto? Pues mira, podemos colocar Un poste aquí en alto Ahí mismo ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues sí Dos a los que le falta Energía Bueno, que le falta, perdón Que no están conectados a la red Ahora sí Conectados a la red Todos ellos Y empiezan Bueno, y espero que empiecen a recibir Bueno, este es que no está conectado Es normal que no Es bastante normal, sí Que no reciban mucha cosa Pues nada Otro más que pongo aquí Y pum Ahora ya va a empezar Ahí está Incluso más todavía O sea, estamos hablando De una locura O sea, el tema De la De la máquina esta De la biomasa Estamos sacando 300 de biomasa Por minuto 300 de ¿Qué dice? 300 de biomasa Por minuto Y cada uno de estos Quema 10 por minuto O sea, podemos poner Según mis cálculos 30 máquinas de estas Generando solo con una de estas ¿O soy yo que mis matemáticas Son la mierda? Puede ser, ¿eh? Que no me esté enterando de nada Pero yo creo que sí O sea, 10 por minuto Está sacando 300 Podemos alimentar 30 máquinas ¿No? A ver, yo Si veo la Ahora mismo Lo que me Claro, es que cuando se llene todo ¿Ves? Estos de aquí, por ejemplo Ya están Saturar O sea, vamos a poder optimizar Esto mucho más O sea, esto Esto pinta muy bien Pinta muy, muy bien Porque aquí vamos a poder Colocar más Quemadores Colocarlos aquí en línea Y bueno, esto va a ser Glorioso Pero ahora Vamos a mirar Lo de los tornillos Que estábamos haciendo Si es que soy capaz De detectar Si es que soy capaz De encontrar cada cosa Porque eso ya no Eso ya no lo prometo No lo prometo Porque no Porque no va El lío que tenemos aquí Pero bueno ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Estos son las Sí, estos son las otras Aquí, vale Aquí estábamos haciendo Vaya locura, ¿eh? Ah, vale Sí, queríamos colocar ahora Tres en uno ¿Vale? Directamente Poner un contenedor O algo así Y Y tenerlo todo Súper organizado Muy bien De aquí Ponemos un poquito más Y ya aquí delante Pues podemos poner Como bien decía Organización Contenedor de almacenamiento Que lo vamos a poner aquí Un poco centradito Puede que esté demasiado Vamos a verlo Pero puede que esté complicado Esto, ¿eh? De colocar ahí Por supuesto Se intenta Pero Pero no lo tengo muy claro Yo, ¿eh? Pues sí, se puede Se puede Pues mejor Mejor ¿Qué te puedo decir? ¿Vale? Sacamos todos los tornillos Que van saliendo De las máquinas Y todos van a ir entrando Ordenadamente Ahí a su A su ritmo En esta cajita Y dentro de nada Vamos a tener Pues los 500 Y lo que haga falta De hecho, bueno Los puedo tener ya Si los voy pillando a mano Que están aquí acumulados Esto los va sacando A su ritmo tranquilito Pero bueno Yo los voy Me los voy quedando Y ya está Mira tú que maravilla ¿Eh? Como van entrando Perfecto Ya tenemos la producción De tornillos También Bastante bien optimizada Así que vamos a pasar Al siguiente nivel Vamos a terminar Vamos a terminar con esto Perdón, aquí Soltamos los tornillos De sobra Y pulsamos el botón Y para arriba Nuevas estructuras Nuevas piezas Ya directamente Pillamos el siguiente Que sería Plataformas de salto Ajá Parece bien Impresionante Sin ningún otro motivo Oculto Está todo guapo La... ¿No? El juego tiene también Un poquito de... De sátira ¿No? De... De las corporaciones Y eso Me hace mucha gracia Está muy... Está muy gracioso Bueno, vamos a intentar Conectar esto mejor Ya que estoy Como ya os había dicho Prefiero tenerlo todo Así en alto Para que podamos Movernos Un poquito mejor Por la base Que no tengamos Todo así por el suelo Que nos está molestando Habrá alguno Que igual Cuesta más Pero estos de aquí Por ejemplo No va a haber ningún problema Los podemos poner Sin ningún... Sin ningún percance Creo, creo A ver si ahora Esto lo ponemos así En alto también Esto se va A la mierda Y... Y esto de aquí Allí ¿Vale? Que yo me pueda mover Un poquito por aquí Sin saltar Este ya está más cerca Este ya es más complicado Pero bueno A ver ¿Qué tenemos aquí también? Tenemos este otro horno Que está... Eh... Que yo veo que esto Se queda quieto ¿No? No sé si estamos optimizando bien Yo creo que sí 30 por minuto 30 por minuto Sí, son los 60 que sacan O sea, no debería haber ningún problema Y este igual ¿No? Este lo tenemos ahora mismo Que entra Uno solo Ah, no Mira, uno solo entra En un solo horno Tenemos el material De uno de los dos Que solamente está entrando En un horno Eh... Lo cual, pues no Pues no es lo que necesitamos En este caso Voy a hacer mi... Voy a hacer el esfuerzo De... De no poner El... El... El generador Uy, cuidado Me he equivocado No voy a poner ahí El suelo El cimiento Ni nada Vamos directamente A montar esto aquí Como... Como buenamente podamos ¿Vale? Simplemente para conectar Hacer ahora una bifurcación Aquí Y tener todo Bien alimentado Todo en condi De aquí se va para acá Uy, cuidado Eh... Bueno, pues entonces Vamos a sacarlo De aquí Y... Ah... Bueno Espérate que tenemos ahí la... Uf, pues entonces No lo he pensado muy bien Eh... Vale ¿Cómo podemos hacer esto De manera que no... Que no nos la líe mucho? Vale Podríamos ponerlo A lo mejor Ahí Lo subimos a tope De aquí Iríamos a este de aquí A ver si se puede Porque va a estar difícil Yo lo sé Aquí se solapa un poquito Pero si lo subimos Lo suficiente Lo único malo Es que la caída Va a ser un poquito Demasiado a plomo Y yo creo que no Yo creo que no ¿No? Está demasiado Lo dices ¿No? Eh... Ah bueno Se solapa Se solapa con Con otras movidas Aquí no podemos Ponerlo así Obviamente Obviamente No se puede poner así Así que lo quitamos De momento Obviamente Quitamos también Este horno Porque no... Porque ahí no vamos A poder alimentarlo Y a ver Dónde lo podemos poner Para que sí Lo podamos alimentar Sin problema También lo podríamos Poner aquí cerquita Y nos complicamos Cero Pero claro A mí me gustaría Tenerlo junto Uno a otro Y claro Si lo ponemos así Cada uno Bueno pues Oye Dame un segundo Que igual Que igual ya que estamos ¿No? Podemos poner aquí A ver Esto de aquí Por ejemplo Lo ponemos Ahí al fondo ¿Hasta dónde lo podemos poner? No quiero que solape Pero más que nada Por estética Se puede Lo podemos poner ahí Solapado Pero no quiero Se vería todo Un poco como cutrango Y a ver Esto de aquí Esto de aquí Me da un poco de miedo Tenerlo así también Pero igual Lo miramos ahora Y ya se verá ¿No? El taller de equipamiento También lo podríamos Poner en otro sitio Sin ningún problema No es una cosa Que tenga que estar aquí Por ningún motivo Y además No requiere energía Tampoco ¿No? Así que Pues mira Lo quitamos Y ya está Taller de equipamiento Su nueva casa Va a estar aquí Su nuevo hogar Producción Logística Organización Cimiento Especial Será ¿No? Eso Taller de equipamiento Si le damos la vuelta así Ahora Ahí lo tenemos Con luces y todo A pesar de no estar conectado A nada Polpo Tiene luces Mira tú Cómo Cómo se las gasta Hostia Hostia ¿Qué está pasando? Porque estás Casi todo quieto Ah bueno En este caso es normal ¿No? A ver O ha explotado ya Joder 250 megavatios Madre mía Vamos bien Vamos bien De otra cosa no Pero de energía Vamos bien Claro Claro es que esto Se va a quedar así Siempre porque Podemos alimentar Un montón De bichos De estos O sea que vamos a tener Energía A patadas A lo que A lo que uno quiera Bueno que El que está bien Y el que está mal Ahora mismo habría que mirar Este es el que está bien Este está bien conectado Este no está bien conectado Y yo creo que Lo suyísimo sería Si nos lo curramos Un poquito Que yo creo que sí Que habría Que habría que hacerlo Poner un par de hornos Por aquí Y alimentarlo todo Para acá Los de allí los quitamos Obviamente Y así los tenemos Esto un poquito más Claro el problema Es que los hornos Van a salir aquí Luego a ver Como los conectamos Podemos sacar Esto por aquí Luego podría salir Por allí Y a ver Para donde lo mandamos Y como lo mandamos Esto no es tan fácil No es tan fácil Pero igualmente Hay que ponerse Vamos a quitar Todas las mierdas estas Que ahora mismo No nos interesa Ni lo más mínimo Y vamos a intentar Poner un par de hornos En este caso aquí No me gusta nada Ponerlos aquí en realidad Pero A ver si pudiéramos Desmontar el hub Lo podemos desmontar También el hub Pero A ver si lo pudiéramos Mover un poquito Para un lado Pero Y Ah bueno Es muy barato Desmontar el hub Lo que pasa es que Bueno el hub no está conectado A nada ni nada No pasa nada Si lo quito Yo es porque Prefiero ponerlo Joder Que no me moleste Que no estéis dando por culo En cualquier lado Dame un segundo Vamos a intentar Colocar Uy Mierda Perdón Ahí está Ahora mismo no hay hub Así soy yo A mí los hub Me suelen los cojones Y a mí Yo los hubs Me los paso por los huevos Yo soy un tío duro Mira me hace falta Un hub de esos Un hub Eso que es lo que es Un hub Bueno lo bueno Es que aquí Como podemos solapar Sin problema Pues ya dejamos Todo esto así en alto Más o menos bien Vale Pues vamos a intentar Hacer el hub este Sin que a ver Que no haya mucho Hostia es que esto es grandísimo Esto vamos a poner La torre vigía otra vez Yo creo que en esa de ahí mismo Nos podemos subir Y lo mismo Y lo podemos aprovechar Para que esto esté Lo más Lo más bonito posible A ver Ahí tenemos esto Tan bonito El hub Vale ya veis Pues si se puede poner Por ahí Está tocando Creo que está tocando Esta mierda Así que ya está Lo quitamos Y lo ponemos ahí Todo guapo No me digáis que no Hombre ahí está mejor Cosas como son Ahí está mejor Venga vámonos para abajo Todo bien El hub El hub En alto Vale El problema aquí va a ser La salida La salida del metal A ver como podríamos Hacerlo De manera más Eh Uh Pues esa zona de allí Por ejemplo Me parece que podría estar bien Vamos a probar Vale Si nos llevamos esto para acá Lo subimos Así un poquito Vale Y de aquí Y de aquí lo llevamos para acá Pues si simplemente Colocamos aquí ahora Unos cuantos pilares O sea Unos cuantos Fundations Pues ahí lo vamos a hacer Todo ¿no? Si no me falta material Claro que eso está por ver Yo creo que no Pero bueno Vamos a ver Eh Vamos a copiar aquí Con la rueda Del ratón Los Los motherfucking Fundations Y ahora pues nada Aquí podríamos colocar ¿Y el bicho ese? La sombra que hace el cabrón El pedazo de bicharraco ese Aquí podríamos poner esto así Ahora iré y rompemos Esto claro Lo malo es que va a quedar ahí Pues como está ¿no? No tiene No está colocado de manera lógica Pero bueno Ahora mismo nos estamos adaptando también Al terreno que tenemos Si nos vamos a un sitio Más llano Más en condiciones Pues supongo que será Más sencillo ¿no? Hacer Cualquier cosica Vale Desde aquí pues Eh Podríamos ir poniendo Ya directamente Para no liarnos mucho Un par de hornos Yo creo que si los ponemos así Debería ya marchar Yo creo que sí Vaya Así que Ponemos el divisor Acá Y conectamos Este de aquí a aquí Que por supuesto no se puede Eh La duda ofende ¿no? Vale Lo echamos más para atrás Para que pueda tener un poquito de margen Ahí sí Yo creo que ahí ya sí ¿no? Ahí ya sí ¿no? Ahí ya sí Perfecto Y el de aquí Al otro No sé si lo he puesto Es que no lo veo la verdad Eh Bueno esto lo podemos hacer desde abajo Y no nos complicamos ¿no? Digo yo Hostia que me reviento Uy No ve como se ha enchufado el tío Que máquina Es que Es que Es que es un maquinón Eh Pancarchámbalos Es un máquina tío Esto no Esto no tiene otro nombre Ala Conectado Vamos a darle energía Que seguro que hay un montón de postes ahí ¿no? Con huecos libres Seguro ¿eh? Mira 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 cuántos hay Mira mira Hostia de verdad ¿eh? Esto es horrible Ah mira aquí hay uno con dos Lo ponemos por aquí cerca Para que no haya problema Uno por aquí Y el otro pues supongo que Aquí al lado Perfecto Vale pues nada Esto obviamente Lingotes de hierro Que te crió No hay que ser muy listo Eh Y los lingotes de hierro Pues no sé ahora en qué los voy a usar La verdad Ya tenemos una producción de Prácticamente de todo O sea Eh La movida es ahora Bueno Eh Ir separando las cosicas Pero como tenemos ese taladro Igual con uno hubiéramos tirado bien para empezar Pero ya lo habíamos hecho Ya tiramos para adelante Bueno pues nada Vamos pillando aquí Tengo placas de Hostia madre mía No me cabe ya nada en el inventario Dame un segundo que vamos a Deshacernos de El cobre El hierro ¿Vale? Incluso La piedra caliza Que no tiene ningún sentido Tener esto ya a estas alturas Vamos a darle a ordenar Por si hubiera por ahí alguna otra cosita Ah bueno Y tenemos que seguir haciendo Que no se nos olvide nunca La Lo de la Bueno Vamos muy sobrados de energía Ya lo sé Pero Vamos muy sobrados de energía Pero de vez en cuando Hay que echarle un vistacillo Para que no haya Demasiados percances ¿No? Bueno pues esto está bastante chulo La verdad Ahora lo tenemos Organizado de otra forma Empieza a tener ahí otro color Me gusta Se puede hacer mejor Claro Pero Hombre por supuesto Pero está guay Está bastante bien Ahora tendríamos que hacer Los 50 Rotores El rotor Pues mira Podríamos automatizar Los rotores ¿No? Vale Dame que primero Vamos a hacer Rotores manualmente Porque creo que ya podemos Hacer el ensamblador Eso lo hemos aprendido Con el último hito ¿Qué es un ensamblador? Una máquina Con la cual vamos a poder Craftear Objetos Que requieran más de un objeto Ahora mismo tenemos El constructor Que convierte un objeto en otro Le metemos metal Lo convierte en barras de hierro Le metemos Cobre Y lo convierte en hilo ¿No? Pues ahora vamos a hacer una máquina A la cual le entren dos ingredientes Y salga uno Bueno pues Vamos a ver Sería Producción Efectivamente Ensambladora Que pide Vale Tenemos que hacer Un par de planchas de hierro Reforzadas En este caso No nos da para dos Porque nos faltan tornillos Tornillos Que por cierto Si vamos a la Si vamos ahí Vamos a tener de sobra Vale Si vamos a la A la planta De los cojones A la Si tenemos una planta Hacedora de tornillos Es así Es verdad No sé cómo decirlo Pero es así Plancha de hierro Vale Ya tengo ocho Yo creo que ya podemos Hacer la ensambladora Vamos a aprovechar Como estábamos diciendo El taladro Nuevo Que hemos puesto Que yo creo que estaría bien Ya que lo tenemos ahí Ahora mismo haciendo No se sabe muy bien qué Eh Pues gastar todo esto En lo que Ahora mismo se están aquí Acumulando lingotes de hierro Como un loco Y estos lingotes Ahora tendríamos que Convertirlos En Dame un segundo Vale Antes de que siga Hablando He hecho una curvita aquí Para intentar Ahora ponerle La unión De La unión De De mierdas De estas Eh Vale Sí Con dos Vamos bien Y aquí Ya estamos alimentando Vale Esto va a ir ahora A otro Maquinoncio Que vamos a preparar Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira Vamos a ir construyendo En esta zona Eh Hacia allá Que ya veis que Bueno Porque no se puede ¿No? En principio Porque está Solapado Con el suelo Pero que tal Si le vamos dando A esto Más altura Y ahora utilizamos Simplemente unas rampas Para conectar Una altura Con la otra Pues yo creo Que podría funcionar Ahora Habrá que ver Cómo se porta La rampa ¿No? Ya sabéis que La rampa Me refiero a La cinta transportadora Que esto está Pues bueno Regular ¿No? Pero no No debería haber mucho problema Porque la que vamos a usar Es la de aquí ¿Vale? Esta de aquí La podemos poner ahora Yendo para allá O ya se verá O incluso Pues aprovechar un poco más El espacio Darle un hueco más O poner una rampa Más pequeñita Una a la mitad de grande Podría ayudar A que esto quede Un poquito más Bueno Un poquito más En condiciones No lo sé Vamos a probarlo Porque ya os digo Que Esto es ahora mismo Experimental Absoluto No sé No sé que estoy haciendo Pero es ir probando cosillas Hasta que demos con algo Que nos guste ¿No? Yo pondría Otra rampa Igual Ahora Igual de alta Para eso Eso sí Tenemos que poner un suelo Aunque sea de estos De los De los chiquiturros Y encima Le ponemos la otra rampa Esta misma otra vez Esta zona Pues ya veis Ha quedado regular Pero Pero Ahora está menos empinada Yo creo que podemos mandar eso Para acá Sin ningún problema Aprovecha Aprovecha para cortar el árbol Bueno Vamos a ver Eh Dame un segundo Que si no Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Ya os digo Es que estoy un poco cansado De poner las cosas así Prefiero tenerlo un poquito A la vista No todo Medio Medio organizado Pues nada Desde aquí ya Si podemos ir Sin ningún miedo Construyendo Porque ya estamos en alto Y no hay problema Eso sí Solamente tres bloques De De ancho Pero bueno Tendrá que servir Y se ha acabado Vale Pues entonces Está entrando el hierro aquí Y esto lo tenemos que convertir Ahora en Bueno De hecho estoy pensando Que no No lo hemos hecho bien Esto de aquí Y lo podemos ahorrar Directamente Claro Porque lo que necesitamos es Una que vaya haciendo Barras de hierro Por ejemplo Y el otro que vaya haciendo Ah claro Los tornillos Ya los estoy haciendo Cuidado con esto ¿Hacer otra producción Aquí alternativa O qué? Pues entonces Sí estaba bien Desgraciadamente Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a pensar bien Claro Tendríamos que meterlo Todo en una Sí, sí Esto va a ser un pequeño Puzzlecillo Pero vaya Yo encantado de la vida También te lo digo Vamos a pasar para acá Igual que hemos hecho antes Unificamos A ver Siempre que me dejen Claro No sé si va a poder ser Igual está demasiado cerca Perfecto Mientras me dejen Yo estoy feliz Esto nos lo llevamos por aquí Como podéis ver Pues mira Se superpone con otro Pero esto ahora ya No va a tener mucho problemilla Se sobrepone Se pueden producir solapamientos No sé con qué se supone Que se sobrepone Porque en realidad No se sobrepone con nada Pero bueno Aquí viene ya El material Aquí habría que poner Otro constructor Eso es un horno No un constructor Todos son hornos Lo que hay aquí O hay algún constructor Para copiar Ahí ya tengo un constructor Vale Vamos a poner Un constructor Por aquí Lo voy a poner más lejos Por si tenemos que Bueno no Aquí no hace falta Ponerlo lejos Porque esto va Directamente Enchufado ahí Muy bien Es verdad No hace ninguna falta ¿Qué más? Pues lo de siempre Buscar energía libre A ver si hay por ahí Algún poste ¿Hasta dónde puede llegar El cursor Para buscar un poste De estos? Porque igual Mira tú Todos los que hay Allí hay uno al fondo Mira que guapo ¿Eh? Está bien Está bien Es muy cómodo La verdad es que es muy cómodo Nos ahorramos muchos Problemillas Ahí lo tenemos ¿No? ¿O no? Sí ¿No? Vale pues Barras de hierro Estoy haciendo Barras de hierro Y las barras de hierro A su vez Tornillos ¿Qué estoy pensando? El rotor Tengo que mirarlo otra vez Porque no me acuerdo Lo que pedía Pero era Barras de hierro También Porque si es así Me está volviendo Un poco loco Pero bueno Vamos a verlo Porque yo No me acuerdo Rotor Pues sí Barras de hierro Y Y los tornillos O sea que esto Ahora vamos a tener Que hacer una especie De chanchullillo Muy interesante Por otro lado Me mola La verdad es que me mola Espérate que primero Vamos a quitar Todo esto de aquí Claro la mitad De lo que vaya saliendo De las barras de hierro Van a ir para El ensamblador Y la otra mitad A hacer los tornillos Que a su vez Las vamos a mandar También al ensamblador Tiene Tiene guasa ¿Eh? La cosa Tiene Tiene guasilla Desde luego Necesitamos un poquito De espacio Así que Vamos colocando aquí El morterón Nos faltan materiales Bueno Nos faltan materiales Porque no he ido A pillarlo Materiales tenemos Vamos a tener Sin ningún problema Bueno Como bien decíamos Ahora sí que tenemos Que hacer una bifurcación Una va a ser Para La producción La ensambladora Que va a quedar ahí Al final Con las dos entradas Y tal Nos faltaría Ah nos faltan dos planchas De hierro Que cabrón Pues muy bien Con las planchas De hierro Todo el rato Deja de darme ya ¿No? Trabajo Tanto trabajo Nada más que haces Darme trabajo Coño Plancha de hierro Venga Uy perdón Plancha de hierro Dale ahí Sin miedo A ver Claro es que el constructor También pide plancha De hierro Reforzada ¿No? Creo que sí Por eso Tenemos ahí Folletín Muy bien Pues venga Vamos a poner La ensambladora Que Sí Ahora ya sí Tenemos el material Para ponerla La superficie Es demasiado desigual Dicen En un llano ¿Sabes? En una Más llano No puede estar esto Pues Tengo que expandir Más la superficie Voy a pillar materiales Del tirón Vamos a coger El hormigón Y todas las cosillas Que tenemos ahí En los contenedores Que follón Madre mía La que estamos liando Y acabamos de empezar Ya os digo Que esto todavía Le queda Mucha Mucha tela Uff Todo el hierro Este No quiero Pillarlo El hormigón Sí Esto sí Me interesa Mucho Y el generador Este que estamos Haciendo Donde coño Lo hemos puesto Aquí Los tornillos Digo Tenemos que tener Tornillos Para reventar Con todo lo que Estamos ahí Fabricando Madre mía Muy bien La producción De tornillos Está ya Sobresaliente Que claro Si lo hubiéramos Puesto aquí Podríamos estar Usando esos tornillos Directamente Para hacer los rotores Aquí Pero bueno Vamos a hacerlo En el otro lado También Y aprovechamos El otro taladro No sé si estamos Haciendo lo correcto Pero vamos a esperar Vamos a esperar Que sí No debería Haber mucho problema A ver Modo de construcción Está vertical Ah vale No Pues nada Solo este Pues este Lo vamos haciendo así Para acá Y por último Aquí Y ya sí Tendríamos Espacio más que suficiente Para construir El juguetico La ensambladora Al final Del camino Lo ponemos por aquí Un poco más centraete Así Yo creo que A ver Ahí mismo Perfecto Y ahora Pues Lo de siempre Básicamente Sacamos una Una cinta La cinta La tenemos que bifurcar Vale Una va a ir Directamente Al ensamblador Pero la otra ¿Qué he hecho? Bueno He hecho inventármelo Pero ¿Se puede poner? Se puede Pero hombre Muy bien no está Hazlo bien Pero si es Pero si es facilísimo Hombre Por favor Mira que Mira que eres Cabrón Bueno Como bien decía Colocamos esto Para allá Yo creo que incluso Lo podemos conectar Directamente Uno a otro Y ya aquí Le ponemos La bifurcación Directamente Por aquí Y lo conectamos A otro Constructor Que vamos a poner Aquí Mismamente ¿Vale? Así que Sacamos esto Lo conectamos Aquí también Y este otro Lo sacamos Aquí Y ahora ya Por supuesto La energía Que no falte Que no falte Energía Venga lo de siempre Ahora Vamos a ver Tiene que haber uno Aquí mismo Que lo acabamos De poner Si hombre Yo lo sé que si Venga pues Perfecto Ya tenemos esto Funcionando Línea eléctrica La enchufamos aquí Línea eléctrica La enchufamos aquí También Y le decimos Que nos haga Rotores ¿Vale? Ahora los tornillos Van a ir entrando Cuando le digamos Lo que tiene que hacer Si no no Ahí está Ya se están haciendo Los rotores O sea los tornillos Perdón Y ahora Cuando vaya entrando aquí Que tarda un poquito Pero ya está empezando A fabricarlo Pues van a empezar A salir Nuestros rotores ¿Vale? Que va ahí Haciéndonos cuatro por minuto Que para empezar Está bien Otra cosa Que acabamos de automatizar Con mucha alegría Yo creo que Va a estar bien Y va a merecer la pena Muchismo Como me gusta decir a mi Muchismo Mira nos estamos poniendo Aquí en alto Esto guapo Hostia vaya tela Vaya vistas Tenemos aquí Macho Vaya vistas Joder espectacular Muy bien Bueno y ya tocará Explorar también Más en un futuro Pero eso sí Hay que dejar el vídeo Por aquí Que ya está bien por hoy Menuda Menuda cascarria Esa de ahí Hostia Esto tendríamos que haberlo Puesto en alto De otra manera Pero bueno Funcional es Funcional es Está funcionando Está haciendo lo que queremos Pero Menuda puta cascarria Pues nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Dejad vuestros likes Comentarios y demás Si así ha sido Por favor no abandonéis Al pobre Al viejo Baki Que aquí estamos Besicos pa' todos Nos vemos en el siguiente Bye bye